¡Hola a todos! Hace prácticamente un día que ha empezado la temporada 11 y ya tenemos novedades y anticipos de todo lo que está por venir en las próximas festividades y también, por supuesto, como es fin de semana, un nuevo evento de progresión. Así que vamos a echarle un vistazo a todo ello. Pero antes de empezar me gustaría deciros que ya tengo lista la calculadora de rentabilidad de la temporada 11. Os dejo un enlace en la descripción del vídeo, aunque me gustaría haceros un vídeo exclusivo explicándoos en detalle cómo funciona y cómo podéis aprovecharla para calcular cuán rentable os puede resultar la temporada 11. Bien, pues vamos a empezar por el evento de progresión. Y es que este evento de progresión es de 30 niveles y como siempre tenemos un multiplicador que nos va a aumentar 0,1 por cada RLT que compremos. Subir la dificultad de un juego nos va a llevar 500 puntos. Gastar un RLT nos va a dar 1000 puntos, excepto en el Marketplace que nos da 400 y en el pase de evento que nos va a dar 1100. Es decir, comprando el pase Gold o comprando cada uno de los niveles nos va a dar puntos adicionales. Bien, pues tenemos prácticamente 5 días si habéis podido aprovecharlo. Así que vamos a ver las recompensas y qué es destacable de este nuevo evento de progresión. Para ello vamos a utilizar la plantilla que nos facilita Piero. Y podemos ver que tenemos muchísima experiencia. En total podremos optar a 100 puntos de experiencia. También tenemos algunos racks y algunos mineros no muy interesantes a menos que hayáis empezado hace poco. Lo más destacable en mi opinión, por supuesto, como es costumbre, son los últimos mineros. Fijaos en el Frozen Brownie que está valorado actualmente en 13,6 y es que estaba hace poco en la venta especial por unos 15 RLTs. Así que dependiendo del nivel de vuestra sala, este minero puede ser muy interesante si lo encontramos por unos 10. Además yo me estoy fijando en este de aquí, el Polar Express que al fin toca mínimos. Lo he encontrado hace poco por 35,2. Así que en cuanto termine el vídeo voy a intentar vender algunas piezas para conseguir este minero. Que no tiene una gran cantidad de poder de minado, pero sí que nos está dando un 4% de bonus. Lo que se traduce en que estos 35 RLTs me van a dar 4 petahashes de potencia contando lo que ya tengo. Así que fijaos, estaría ya muy cerca de los 280 petahashes. Avanzo a pasos agigantados. Y como os decía, lo puedo conseguir vendiendo alguna de las piezas que he estado acumulando en la temporada 10, que todavía no he vendido. Bien, vamos a volver a la lista. Y vamos a ver el Penguin Máquina, que es el premio de recompensa. En mi opinión este minero no es tan bueno a menos que ya tengáis las 4 salas completas. Aparte de estos mineros, uno muy interesante es The Big Top, que ha estado algo menos de 20 RLTs. Creo que lo hemos encontrado mucho más barato. Pero es que tiene 640.000 GHz de potencia y nos va a aumentar exponencialmente cuando utilicemos el Merge. Así que para ello, vamos a utilizar rápidamente la página de Blattify para calcular el Merge que podemos obtener gracias al Big Top. Así que vamos a la página, que también os dejo en la descripción del vídeo, y buscamos The Big Top. Lo que tenemos que hacer a continuación es editar el precio, y en este caso lo estamos encontrando por unos 21 RLTs. Así que, siendo generosos, vamos a poner 22. Aplicamos los cambios, y volvemos de nuevo a buscar el Big Top. Lo encontramos de nuevo, lo seleccionamos, y ya nos estará calculando, fijaos, 25 TeraHashes por cada RLT. Así que no está mal. Lo más destacable de este minero es que el Merge, fijaos, nos va a dar en nivel raro o nivel 3, casi un 5% de bonus, y 4 Petahashes por 196 RLTs. Así que este minero no está nada mal, insisto, si no tenéis espacio en vuestra sala. Si todavía tenéis espacio, tenéis opciones muchas mejores, como la que hemos visto aquí, el Polar Express. Pero, de nuevo, esto lo tenéis que calcular vosotros mismos de acuerdo a vuestra estrategia. Bien, pues antes de pasar a la rentabilidad de este nuevo minipase, os quiero recordar que haciendo la estrategia de las 12 horas, podemos conseguir hasta 132.000 puntos de experiencia, simplemente haciendo una ronda cada 12 horas. Y el doble, 264.000 puntos si hacemos dos rondas cada 12 horas. Esto quiere decir que con una sola ronda y algún juego más, podremos conseguir toda la experiencia de este minipase, llegando prácticamente al nivel 10 sin invertir nada, simplemente jugando. Bien, pues haciendo un recuento de todas las recompensas, tenemos 4 Petahashes, 11,50% de bonus, y unos mineros valorados en 239 RLTs. Si lleváis un tiempo como yo, seguro que las recompensas nos interesan, pero lo que sí podemos hacer es intentar vender las recompensas para conseguir cada vez más RLTs. Así que, si las recompensas podemos venderlas a 240 RLTs, tendríamos un beneficio simplemente completando este pase con 1x5. Ya estaríamos obteniendo casi 50 RLTs de recompensa al completar el pase y vender todas las recompensas. Aunque insisto que yo me quedaría con un par de mineros. Bien, pues completar el minipase con compra-venta, con 1x5, nos va a requerir una compra de criptomonedas por valor de 28 dólares, con el descuento del 35% en solanas. Y nos va a quemar 190 RLTs en compra-venta, es decir, ese 5% que vamos perdiendo cada vez que compramos y vendemos algo. Bien, si por otro lado os gusta algo más el riesgo, ya sabéis que también lo podemos hacer con lootboxes. Así que, si tenemos algo de suerte, podemos estar completándolo con 1x5, comprando 40 RLTs, también por 27,32 dólares aproximadamente, y abriendo 304 cajas de 5 RLTs. Os insisto, que si queréis hacer esta estrategia, tenéis que tener en cuenta que es muy raro que lleguéis a abrir 304 cajas en 1 hora. Está algo más cercano a las 100 o 150. Y estableciendo una media de la probabilidad que tenemos de ganar y perder, estaríamos perdiendo potencialmente 60,88 RLTs. Eso quiere decir que si nos sale todo muy bien, estaríamos ganando prácticamente 180 RLTs, simplemente por depositar unos 27 dólares. Depende totalmente de vosotros. Yo la verdad es que estoy pensando completar este evento con 1x6 o 1x7, lo tendré que decidir este fin de semana. Pero si decido completarlo, no debo demorarme mucho, porque ya sabéis que la oferta de descuento del 35% en Solana solo va a durar el fin de semana. Tenemos desde hoy mismo día 15 hasta el día 18 de diciembre, a las 3 del mediodía en horario UTC. Ya sabéis cómo rellenar uno de estos formularios, y que si depositáis al menos 50 dólares, estaréis participando en la posibilidad de ganar un 10% de cashback directamente a vuestra wallet. Y también, que si es la primera vez que depositáis, estaréis recibiendo un Smaller Paradise Pier. Bien, pues para rellenarlo, recordad que tenéis que poner el enlace a vuestra sala de Rollercoin, seleccionar alguno de vuestros creadores de contenido favoritos. Si me seleccionáis a mí, estoy aquí, justo debajo de Piero, y antes de Rollercoin Crypto Gaming. Y después tendréis que poner el hash de la transacción de Solana, la cantidad de Solana que habéis depositado, y una foto al depositarlo, y otra justo después de haber comprado los RLT. Finalmente, no olvidéis poner aquí vuestra billetera de USDT en la red de Tron TRC20, por si acaso sois los ganadores del cashback. Recordad que esta billetera tiene que ser una wallet independiente o alguna de un exchange favorito. Una vez lo enviéis, recordad que también se enviará una copia a vuestro correo electrónico. Si no habéis recibido una confirmación de haber rellenado este formulario satisfactoriamente, significará que no se ha enviado correctamente. Así que rellenadlo de nuevo, y si os sigue dando error, utilizad otro navegador o hacedlo desde el teléfono móvil. Y si me seleccionáis a mí en los formularios, estaréis apoyando el canal para que pueda traeros más sorteos y algunos premios entre los depositantes y entre los suscriptores del canal. Y voy a aprovechar este momento para hacer el sorteo de los 10 RLTs del vídeo anterior. Así que vamos a poner un premio y tres suplentes. Vamos a pulsar en elegir ganador, y mucha suerte a todos. Bien, pues el ganador es Nonluas. Así que tienes una semana a partir de hoy mismo para escribirme el enlace a tu sala en un comentario en este mismo vídeo. También puedes mandármelo a través de Telegram. Si pasada una semana Nonluas no responde, entonces el premio pasará al siguiente suplente, que soy yo. Y por supuesto, yo no participo. Así que vamos a pasar a Juan Carlos. Si Juan Carlos no contéstase, una semana después pasaremos a Bradford91. Enhorabuena. Recuerda Nonluas escribir el enlace a tu sala en el comentario de este mismo vídeo. Enhorabuena. Bien, pues una vez visto todo esto, vamos a ver las novedades que están por venir en Rollercoin. Así que vamos a abrir el blog y lo revisamos juntos. Bien, aquí nos habla de tres mega eventos que vamos a tener en las navidades de Rollercoin. Así que nos tienen preparados lo siguiente. Lo primero es un Bit TRX Miner, con una potencia de 204.000 GHz y un 1% de bonos. La verdad que este se parece mucho al BNB Miner que tuvimos hace un par de semanas. Y como nos indica que íbamos a poder comprarlo por 55 TRX. Así que si tenéis Tron minado, como todavía no podemos retirarlo, es una ocasión ideal para comprar uno de estos mineros. Tened en cuenta que solo hay 2.500 disponibles para todos los jugadores de Rollercoin. Y que va a llegar, como veis aquí, el día 18 de diciembre. Así que queda muy poco. Estad muy pero que muy pendientes. Bien, la siguiente mega novedad es que vuelve el Crypto Groove. ¿Os acordáis cuando estuvimos abriendo tantas cajas especiales? Pues vuelve para dar muchos más premios. Tendremos tres cajas que contienen dos premios legendarios. Fijaos, hasta 4.000 Dosh en premios. Y también mineros Amphi que tienen 9.999.000 GHz de potencia. Es decir, 10 petahashes y un 9,99% de bonus. Prácticamente un 10. ¿Os imagináis que esta sala me toca a mí? Estaría aumentando mi potencia. Prácticamente 50 GHz. Increíble. Bien, pues ya estad muy pendientes porque esto va a llegar el día 19 de diciembre. Justo un día después del minero especial de TRX. Pero es que esto no es todo. Y es que tenemos el evento Merry Medley. Así que estad también pendientes de vuestro correo electrónico. Porque nos dice aquí que nos va a llegar una carta especial que ya está de camino. Bueno, a lo largo de este evento especial vamos a poder completar tareas especiales para conseguir postales de Navidad. Lo que vienen a ser Christmas que iremos recolectando trozo a trozo. Y también tendremos dos tipos de recompensa a la vez. Recompensas de progresión. Y también regalos en forma de postales. La verdad que todo esto tiene mucha pinta de un evento de quema. Así que estad muy pero que muy pendientes. Este evento empezará el día 21 de diciembre. Así que prácticamente vienen todos seguidos. Bien, pues desde Primerascripto estaremos muy pendientes de traeros todas las novedades. Si no puede ser a través de YouTube, lo intentaremos traer todo en el canal de anuncios de Telegram. Por el momento, esta es toda la información que tenemos. Espero que este vídeo os haya resultado útil. Si ha sido así, dejadme un me gusta. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. Nos vemos. ¡Gracias!